Las aficiones de Liverpool y Tottenham ya han aterrizado en Madrid para disfrutar este sábado de la final de la Liga de Campeones. Serán, si no hay prórroga, 90 minutos de partido en el Wanda Metropolitano, pero muchas horas de espera en las calles de la capital de España, que se convierte este fin de semana en un parque temático para los amantes del fútbol. Sí, somos amigos, enseñamos inglés en Madrid, yo soy de Liverpool y él de los Spurs, cada uno con su equipo, el sábado por la noche. Enemigos, pero solo durante 90 minutos. El domingo volveré a ser su mejor amigo y le consolaré cuando esté triste, porque obviamente vamos a ganar nosotros. Madrid vive estos días por y para la final de la Liga de Campeones. Se espera, según las autoridades locales, que lleguen 85.000 fans ingleses a la capital española, 35.000 de los cuales lo hacen sin entrada. Y es que Liverpool y Tottenham están ante una oportunidad única. Muchos no se esperaban que estos dos equipos llegaran a la gran final y lo han hecho. Tienen ahora una oportunidad única, llevarse una copa que hace siete años no viaja a Inglaterra.